Tenemos a nuestra querida cantante Wendy Zulka Y por otro lado tenemos al ídolo canadiense Justin Bieber Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver ellos juntos? Es que ahora podemos disfrutar de una canción que cantaron y protagonizaron a Duo Sí, así como lo oyen Gracias a la magia de la edición, Wendy comparte melodía con Bieber Se trata de un mashup, un videoclip de ilusión que permite este fascinante dueto El video ha alcanzado cerca de 10.000 reproducciones Wendy no podría estar más que feliz porque ella siempre quiso cantar junto al canadiense Y ahora su sueño se hizo realidad, aunque sea un poquito